Aquí tenemos una visita especial, Yeye Concepción, buenos días. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Yeye. A la inclusión, inclusión. Sí, sí. Sí, señor. Hoy vamos a hablar con Yeye, que nos viene a hablar del gran cierre de obra teatral, Historias Crueles. Yeye, ¿qué es Historias Crueles? Pero antes, déjame hacer la invitación y el porqué hoy el cierre postergado 15 días después, porque la temporada dio cerrar el 25 del mes pasado y debido a incoherencias, para ser generoso con la directiva actual del Club Esperanza, que no coordinaron bien, entonces nos chocaron dos actividades simultáneas con una actividad de Cristiano, entonces tuvimos que postergar la función de cierre. Vamos a hacerla en el... Que dicho sea de paso, como actividad del Club Esperanza, que estamos tratando de restablecer con una directiva que trabaje y pueda proyectar un bien social como lo es el Club Esperanza, es que se pueda tener como escenario constante el teatro y que el teatro sea parte de una nueva cultura para nativos de hoy. ¿Cómo es que le llaman a los jóvenes? ¿Nativos digitales? ¿Los millennials, no? Sí, los digitales. Los nativos digitales. Que pueda asistir al teatro en el Club Esperanza. Esa es mi aspiración, de que se pueda tener como escenario el Club Esperanza emblemático, histórico y demás, y que haya actividades constantes durante los fines de semana o durante la semana también, ¿por qué no?, con el auspicio del Club como parte de su itinerario de actividades. Eso aspira. Sí, ahora que tú dices eso, y voy a hacer un paréntesis de la promoción de la obra para referirme al Club Esperanza, que preocupa la situación del Club Esperanza actual. Por ejemplo, el Club Esperanza es un patrimonio nacional de arquitectura. Que el arquitecto Emilio Hebrea, que donde esté, ojalá que esté lleno de felicidad y plenitud, porque ya falleció, lo propuso como patrimonio nacional, ese Club Esperanza. Ese Club Esperanza tiene una modalidad que nos diga José del Monte, un arquitecto que dirige la obra, está en la estructura del patrón, que tiene balcón interiores, o sea, como salón de baile. O sea, el carmelista tenía balcón interior. Y el balcón entra aquí, a la arquitectura dominicana, por la presencia francesa. El balcón es un concepto de la arquitectura francesa. Y ustedes dan cuenta, las estructuras coloniales no tienen balcón, son cuadrados. Entonces, entra con la presencia en el 1820, 22, con la presencia de los haitianos, entra el balcón en la arquitectura. Pero el balcón exterior, el interior, hay tres, aquí hay una estructura de salones de baile que tienen balcones. Entonces, eso es una prioridad. Pero ahora, no solamente han deteriorado la estructura. Le decía que ahora mismo, si tú te observas, inclusive me molesté con el que está inversionando en eso, o sea, la nueva directiva alquiló debajo a una pizzería, a una pizzería que le hicieron cambiar, porque no es que sea, porque ahí estuvo el dogado, ahí debajo. O sea, pero han modificado todas las estructuras exteriores del Club Esperanza y es una gravedad. O sea, tú sabes, es una gravedad, inclusive le pusieron unos adefesos, unas arandelas rojas de cartón, que es una cosa de mal gusto. No, tiene que adaptarse a la arquitectura del propio... La nueva directiva, empezando por ahí, debería cambiar la fachada y, no es que, ya yo me digo que hicieron un acuerdo de negocio, deberían plantear que esa estructura, esté ahí la pizzería, pero que no cambie los exteriores. Entonces, volviendo a la actividad, Yeyem, para que podamos promocionarla bien, sí. Entonces, ¿se cambió la fecha? ¿Cómo se visualiza ahora la presentación y todo lo demás? Cambiamos fecha, pero ¿será en el Club? No, no va a ser en el Club Esperanza, va a ser en el Centro de Arte José Francisco Peña Gómez, eso está en Las Rieles, en el Liceo de Arte, Centro de Arte, Liceo de Arte de Centro Peña Gómez, con dos funciones, uno para a todos los que compraron boletas que no pudieron asistir, o sea, van, aunque no la tengan, nosotros lo sabemos, además prácticamente es de gratis, porque el propósito a decir es que nosotros vamos a grabar, tenemos que enviar el próximo martes a un festival internacional de España, que lo que nos exigen es simplemente poner una cámara y grabar, entonces Telenor no hizo la cortesía de grabarnos hoy, entonces es una función casi para grabación, pero con público, entonces va a ser hoy a las 8 de la noche en el Centro Peña Gómez, que está en Los Rieles, al principio de Los Rieles por ahí, hay que estar en Liceo, queremos invitar a todos los que puedan asistir. ¿Y la siguiente presentación sería? No, paramos, paramos aquí en San Francisco, ya cerramos el ciclo, nos vamos después, el próximo mes a Santiago, entre 27 y 27 por la tabla, una sala de teatro que hay en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, vamos al Festival Nacional de Teatro, que es en octubre, y posiblemente, si la vida nos lo permite, en enero, finales de visita a Madrid, a un festival de teatro en Madrid. Excelente, bueno, ahí está la propuesta, ahí vamos a acompañar al teatro con esta obra, Historias Crueles. ¿De quién es Historias Crueles? Mira, la historia Crueles es una dramaturgia, o sea, una historia escénica contada por mí, basada en una versión de un escritor amigo mío que vivió en Nueva York, que se llama Eloy Tejera, pero es el texto literario, el texto escénico, la dramaturgia, la ficción que se cuenta, es mía, dramaturgia y dirección de Historias Crueles. Y es eso, es la, la, presentar la historia de aquí y de allá, porque ahora somos de allá y de aquí, hay tantos, los dominicanos somos, estamos tanto en Nueva York como los dominicanos que vivimos aquí, con puente de enlace, y es como dice un personaje de la obra al presentarlo, que todos los hombres transcurren el más cruel y el más tierno de los hombres, dentro de todos, y que esas historias que aparecen crueles deben, deben ser trabajadas desde el arte, para mostrar también que la historia, la crueldad es una expresión de la humanidad. Sí, muy bien. Entonces trata es de, de la, de los dominicanos que van a vivir fuera, lo que se vive, son vivencias. Sí, sí. Son historias de la diáspora. Sí, de la diáspora. O sea, eh, por ejemplo, la historia del, 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 del dominicano que vive en un building, un apartamento, que sale en la nieve, con una mujer. Porque vive en el cuarto. Sí, vive en el cuarto. Uno. Otro, el detective, es un dominicano actor que se la busca como detective en la calle de New York, y un dominicano dice, por fin veo, coloco un detective de carne y hueso. Y entonces al final se da cuenta que no, que, que, que el detective no es verdad, que un dominicano que se la está buscando para anunciar una película. Está Kiko, o el jodedor, que es el, es la escena clásica desde aquí contada, que eso lo vivimos todos nosotros en la década de los ochenta, que nos parábamos en una esquina y decía, fulano, Kiko, ese sí es el jodedor de verdad, el jolopero por la antonomasia del Brooklyn, o sea, las historias que vivíamos contadas desde aquí, endiosando y convirtiendo en héroes a los, a los dominicanos, y ahora al final termina que la historia que la mujer le da para abajo, o sea, la voz, en fin, y la otra historia es alucinaciones, que es de un dominicano desportado. Otra realidad. Escucha Rolling Stone y confunde a la bachata que hoy en los colmados con el Rolling Stone o la guaguita de donde la trate, la confunde con, con la guagua, el bus que va, los taxis del maestro de Nueva York, o sea, una cosa muy chula. Muy interesante, muy interesante. Cada vez que oigo hablar de teatro, recuerdo una frase muy lapidaria, por sí, de nuestro buen amigo y dramaturgo también, Radamés Polanco, profesor Radamés Polanco, de que en este país no se vive del teatro, sino que se muere del teatro. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de montar, hacer este montaje teatral, de los recursos que utilizaron? O sea, ¿cómo se manejó todo eso? ¿Cómo lograron ustedes conseguir los recursos necesarios para poder hacer realidad estos relatos? Realmente fue un proceso de morir en el teatro, literalmente, porque yo estaba con una sonda puesta porque había adolecido de una cáncer en la próstata y estaba en un estado de sumas dificultades, como diría. Pero la importancia es la voluntad de uno, creadora, de no quitarse, acotarse en la cama, sino montar esa obra. Esa obra fue como una apuesta personalmente a mí, a la vida, a defender mi propia vida, que aún en los momentos difíciles hay que seguir creando, y si hay, hay que seguir resistiendo desde el teatro. Eso es lo mismo. Pero con todas las dificultades posibles, o sea, en una sociedad que es totalmente indiferente, no solamente al teatro, indiferente a la vida, a la humanidad misma, que se deshace por la calle, es un reto, es un reto hacer teatro en estas sociedades, pero es importante y vital hacerlo el teatro, porque una sociedad sin teatro se muere. Una pregunta. Si hay un espacio sin arte, se muere. Hablando de ese aspecto, en la historia se recoge o se nombra un mecena. Sí, sí. Y hay un ley de mecenazgo aquí en el país, pero no se aplica. Ya. ¿De Franklin Romero, iniciativa? No, fue de Manuel Jiménez. Sí, Manuel Jiménez. Ah, y él la continuó. Y él le dio continuidad. Sí, le dio continuidad. Ok, perfecto. Pero ahora mismo la ley de mecenazgo aprobada tiene una objeción a propósito de la reforma fiscal, que el año anterior se aprobó la ley de mecenazgo y ha caído porque hay que estar esperando la reforma fiscal de los impuestos. Sí, porque hay una parte que creo que es la que lo va a mantener embollado, porque lo correcto para mí sería que el que invierte una porción al arte o al teatro o al cine debe ser reconocido por el impuesto, no que le impongan un nuevo impuesto a la sociedad. Para cargarlo al arte. Sí, pero para cerrar, es importante que el televidente entienda lo importante que tener un teatro en una sociedad, porque es un espejo en ese espacio que puede ser cualquier lugar donde el público se sienta y te ve, ese espacio que entra la realidad y la ficción es importante para que el hombre comience a ver su naturaleza, su vida en sociedad, y es importante porque eso significa construir una espiritualidad que está en un vacío. O sea, la sociedad dominicana, la sociedad en un mundo está vacío porque le falta un espiritual, y no estoy hablando de religión, sino ese mundo interior, porque si no, nos convertimos en hombres de paja. Bien. Lo esperamos. Muchas gracias, Yeye. Y esta noche, esta tarde, noche, a las ocho. Reiterar la invitación. Reiterar la invitación. Ocho de la noche, Centro de Arte José Francisco Peña Gómez, Liceo Centro de Arte José Francisco Peña Gómez y Los Rieles. Por los cuatro vientos, la entrada a los rieles. La avenida Kunhardt, la avenida principal de Los Rieles, hasta el fondo allá. Hasta la parada del Concho que queda justo al lado. Ahí, frente a la parada del Concho, que tiene la parada del Concho para llegar fácil. Bien, gracias, Yeye, por compartir tu información. Muy amable, Yeye. Y esperamos que el teatro tenga apoyo de todos los franco-macorizanos y que esté permanentemente llevando obras teatrales y así impulsando a mentes brillantes que tenemos que no se han atrevido a exponer sus creaciones. Así es, así es. Y yo sé que tú lo vas a motivar. Y vamos a venir pronto con un festival teatral. Excelente. Un festival de la ciudad. Un festival de la ciudad.